Música ¿Para qué vamos a mentir? Esta no soy yo para nada Hola chicas y chicos Bienvenidos un día más al canal Para los que no me conocen yo soy Roxy Bella y si, tenemos Cambio total de Look, porque yo siempre quise Ser así toda pink Y nunca me atreví a hacerlo Y en estas novedades quiero una transformación Total porque Me siento más segura de poder Lograr mis objetivos ¿Para qué vamos a mentir? Esta no soy yo para nada Roxy Bella es Esta que está aquí, si, esta soy yo Sin pelucas Sin lentes de contacto Pero este video para mi tiene un propósito Y va más allá del maquillaje Como ya todas saben, tengo más de dos años Siendo youtuber Y en mi caso Me especifico más que todo en tutoriales De maquillaje y belleza Pero como siempre les digo Yo nunca he querido ser perfecta Aquí en youtube Ni me quiero creer una super estrella Ni una super modelo Ni mucho menos la mejor Maquilladora en todo youtube Mi propósito es distinto Yo lo que quiero lograr en este canal Es que tú te aprendas a maquillar Pero más allá de maquillar Siento que el maquillaje es una herramienta Tan poderosa Que te hace sentir segura de ti misma Y que todos los obstáculos Que tú puedas ver Los puedas romper Esta es la forma en como yo expreso mi arte Y la forma en como llevo mi vida cotidiana Al principio de este video Me vieron con el cabello rosado Lentes de contacto Porque yo quería ser punk No sé ni siquiera si se diga así Pero lo que voy con este caso Es que si tú hoy Quieres conseguir otro trabajo Quieres una nueva vida Quieres un cambio de look ¿Qué te impide hacerlo? A lo largo de todo el año Nos ponemos prejuicios Que no es el momento Que no tenemos el dinero Que qué irán a pensar los demás Que quizás no te sientas segura de ti misma No sabes qué es lo que estás buscando Y dejaste de hacer muchas cosas Para complacer a los demás O solo porque tenías miedo Así que te invito que en este mes de diciembre Tú hagas el cambio Y lo que no pudiste O no quisiste hacer durante todo el año Comiences ahora Siéntete segura de ti misma Si piensas que con el cabello rizado Vas a ser una mejor cantante Porque te vas a parecer a Shakira Entonces lo que vas a hacer Es buscar una peluca Y conviértete en una Shakira morena No necesariamente es que te quieras parecer a otra persona Sino ¿Qué crees tú que te limita a lograr tu objetivo? El primer paso para poder alcanzar una meta Es que tú pienses que sí lo puedes lograr Cuando ya tú tengas ese chip en tu cabeza Entonces vas a poder lograr el objetivo que siempre quisiste Alcanzar En mi caso era el maquillaje Yo pensaba que era imposible para mí maquillarme como esas súper estrellas Porque primero no tenía la adquisición monetaria Para poder costearme un curso de maquillaje ¿Qué hice? Empecé a ver tutoriales de maquillaje así como ustedes Y empecé a practicar Pero siempre creyendo en que yo sí puedo Yo me creí el cuento cuando yo me compré mi primer espejo de maquillaje Y como pensaba que ese espejo era sólo para maquillar Y que ese espejo iba a ser el mejor en cuanto a luz e iluminación Yo iba a lograr mi objetivo Ahora en este tutorial mi objetivo es que tú te sientas segura Que tú puedas realizar este maquillaje Y que salgas a la calle y me digas Roxibel ¿Sabes qué? Hice el cambio que siempre quise lograr en esta Navidad La decisión sólo la tienes tú Este tutorial de maquillaje va más allá de cómo difuminar una sombra Va más allá del qué dirán Lo que quiero es que pienses que si yo puedo lograrlo Tú también puedes Comencemos con el tutorial Y ahora sí, para comenzar con el tutorial La paleta que vamos a estar utilizando Es esta de la marca de Morphe Pero ven que todo es bastante relativo de lo que les comentaba al principio Ellos acaban de cambiar porque sienten que para poder avanzar Para que su marca se pueda expandir necesitan un cambio de imagen Y eso fue lo que hicieron Anteriormente utilizaban este tipo de empaque que es como plástico y decía Morphe en M roja Y las demás letras en blanco Se ve una paleta común y corriente No tiene algo como que muy especial Y ellos decidieron hacer un cambio de imagen Que me parece fenomenal porque a mí me encantó Miren ahora su nuevo diseño en dorado Ahora Morphe está en letras doradas El empaque donde viene la paleta es mucho más atractivo Y miren ahora su nueva presentación de paleta Está súper linda porque aquí viene especificado el nombre de la paleta Que anteriormente eso no venía Sino que venía por la parte trasera como tipo sticker Decía 35B, algo como que se la ponen y ya Acaso aquí en esta parte viene mucho más bonito Se ve que se tomaron el tiempo en pensar en una mejor paleta Es mucho más grande que la anterior Miren lo bella que está esta paleta Me encantó Desde que la vi dije yo tengo que tenerla Estos colores están muy muy lindos Y son colores con los cuales vas a poder realizar cualquier tipo de tutorial Yo siempre he recomendado Morphe por la buena calidad Los precios son bastante accesibles Y si lo pones en comparación con otras paletas Siento que te estás llevando una mejor paleta con esta Que una de farmacia Pero miren la anterior y ahora miren la nueva Es bastante grande en comparación a la otra No es una paleta que pienso que la puedes llevar de viaje Por el simple hecho que es bastante grandecita Como pueden ver estas sombras de aquí son mucho más grandecitas Que estas que están a los lados Es bastante bueno porque normalmente vemos que todas las sombras vienen de un mismo tamaño Sin embargo acertaron en que los tonos que más utilizamos son estos que están aquí Porque siempre que realizamos un maquillaje aplicamos un tono de transición Y por lo tanto son los colores que más se desgastan Pero yo aquí veo que se le puede dar un segundo uso a estos tipos de sombras Porque lo podemos utilizar también como contour Así que sin dudarlo si tienes la oportunidad de comprar o regalar esta paleta de Morphe Es una muy buena inversión Todos los pigmentos están increíbles Y para comenzar voy a estar utilizando este tono como color de transición Y lo voy a aplicar encima de la cuenca del ojo Primero en movimientos de parabrisa Y luego movimientos circulares Aquí lo importante no es los colores que utilices Sino la técnica en cómo los voy a aplicar Y esto luego tú lo vas a poder cambiar con cualquier otro tono Que sea de tu agrado o que mejor se adapte a ti No tengas miedo de aplicar las sombras Si piensas que aplicaste mucho no pasa nada Lo que tienes que hacer es seguir difuminando Para que no se vean las líneas marcadas Ahora lo que voy a hacer es seleccionar este tono Para aplicarlo en toda la cuenca de mi ojo Y así darle un poco más de profundidad al maquillaje Luego que ya difuminaron estos tonos perfectamente Voy a estar aplicando este tono fucsia Bastante intenso Para terminar de marcar mi cuenca Ven por qué yo amo estas sombras de Morphe Por lo súper pigmentada que son las sombras Así que es una gran inversión en cuanto a calidad y precio Ahora voy a terminar de difuminar estos tonos Y que se integre con el tono naranja Ahora voy a seleccionar una brochita plana Y voy a seleccionar este tono Y deben de aplicarlo en todo el párpado móvil Ya que hicieron eso Ahora lo que yo voy a hacer es seleccionar un poquito de briquitos Que abajo en la cajita de información va a estar el link Y lo voy a aplicar en todo el párpado de mi ojo Y miren lo lindo y glamoroso que se ve el maquillaje Ahora voy a seleccionar este tono Y lo voy a estar aplicando debajo de mi línea de agua Y huela, así quedarían los dos ojos Ahora toca poner pestañas postizas Es importante que la pega ya esté casi lista para ponérselas Porque si no se les va a complicar un poco Ya el maquillaje de los ojos está totalmente completado Ahora voy con lo que les dije anteriormente Y es utilizar esto como bronzer Voy a estar aplicando este que está aquí Con una brochita Quito el exceso Y si ven que se puede utilizar como bronzer Para marcar un poco más tus facciones Y estos son los tipos de productos que a mí me gustan Que le podemos sacar una doble utilidad Y para finalizar voy con los labios Y yo normalmente no me aplico colores claros Porque siento que a mi color de piel y cabello no le van Pero como hoy decidimos dar un poco el cambio Y salir de nuestra zona de confort Voy a estar aplicando este Que es un color bastante clarito Pero sin embargo sigue siendo nude Por cierto, las pelucas que utilicé para este tutorial Son estas que están apareciendo en pantalla Por cierto, las pelucas que estoy utilizando son de esta página Y porque yo algún día quise ser Shakira Y yo siento que con esta ya al ponérmela siento que canto divino Y esta porque es un color que yo jamás me atrevería a pintarme el cabello así Así que decidí salir de mi zona de confort Y atreverme un poco más Chicas, este ha sido el resultado final Espero que te sientas identificada con este video Y si es así, entonces no olvides de compartirlo con tu amiga Con tu hermana, con tu mamá, con tu vecina Para que ellas también puedan hacer un cambio en su vida en estas navidades Y si aún no estás enterada es porque no me sigues en mis redes sociales Pero la campaña de un millón de bellas en diciembre ya está activa No sé si te pudiste dar cuenta pero ya somos 800 mil bellas Y en estas navidades mi propósito es llegar al millón para seguir ayudando a otras chicas Así que las chicas que estén más activas voy a seleccionar 5 esta semana La que más comparta mi video y le diga a sus amigos que se suscriban Entonces esa va a ser la ganadora Los premios se los voy a estar enseñando por mi Facebook e Instagram Y por allá serán seleccionadas Y nos vemos en el próximo video Mi bella Mua